¿Qué tal amigos de rockandrollario.com? Les damos la bienvenida a la transmisión de hoy. Esta tarde está con nosotros Dolby. Bueno, representante y uno de los integrantes de Dolby. ¿Se pueden presentar por favor? Hola, yo soy Carlos, guitarrista de la banda. Y ando visitando rockandrollario esta radio. Promocionando un poco lo que... Para contarles lo que fue nuestra gira que hicimos en noviembre acá en México. Y lo que se viene ahora para el próximo año, la próxima visita. Excelente. Y bueno, pues la manager, ¿verdad? Sí, Sara Cruz. Yo represento a Dolby. Y también pueden ver información y... Y bueno, todo lo que respecta a la banda en www.mascaidea.com Excelente. Pues bienvenidos muchachos. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito de Dolby. ¿Cuándo surge la banda? ¿Cómo surge? ¿Qué onda con Dolby? Para que la palomilla, el público internacional, el público de México, sepa un poquito qué se está haciendo. ¿Qué está haciendo Dolby? Bueno, Dolby se forma en el 2006. Un grupo de amigos que veníamos de otros proyectos musicales. Y nos juntábamos una tarde sin pensar que podíamos llegar a formar la banda, o sea, a guitarrear, a cantar canciones de grupos que nos gustaban. Y yo tenía un par de canciones de proyectos anteriores que nunca había sacado y empezamos a guitarrear en mi casa, a tratar de que fueran fluyendo las canciones. Entonces, eso es como la primera etapa, pero ya en sí, Dolby cuando se presenta por primera vez en vivo en Santiago, porque somos de Santiago de Chile, ya es a fines del 2007. O sea, tuvimos casi un año ensayando. Hubo una rotación de, ¿cómo se llama?, de integrantes. Menos los que somos los fundadores, que es Cristian, que es el cantante y que hace las letras de la banda. Andrés Sepúlveda, que toca los teclados. Y yo, guitarras, que somos como los más, los pioneros, digamos, de la banda. Después se suma José Opaso en batería y su hermano Rodrigo en bajo. Excelente. La situación del rock en Chile, hemos sabido que, bueno, pues, ha tenido altibajos, ha ido el desarrollo del rock en esta, sobre todo en Santiago, en la parte central del país. Ha tenido cierto desarrollo a partir de bandas clásicas que todos conocemos. Algunas han terminado en México, ¿no? Claro. Y, bueno, en 2007, ¿cómo estaba el panorama del rock en Santiago? Lo que pasa es que yo lo, yo lo, ¿cómo se llama?, yo lo separo como siempre, como mezclado un poco como en el fútbol. O sea, en Chile hay muchas bandas que son de primera división, que son unas diez más o menos, y después ya vienen unas que son como de segunda división, que todavía no pasan a primera, que tienen un circuito, que hay un circuito muy grande, bueno, grande, entre paréntesis, lo que es la densidad del país. Y hay muchas bandas buenas, y hay espacios, hay espacios para que las bandas puedan tocar. Hay una radio que ha sido un buen apoyo para nosotros, que es Radio 1, en Chile que es una radio que solamente toca música chilena. O sea, las 24 horas del día, música chilena, donde ha tenido mucho apoyo a las bandas chilenas para ir metiendo sus canciones y todo eso, para que la gente nos vaya conociendo. Igual la radio online, todo eso. Entonces, si se ha permitido el desarrollo de Dolby, en ese sentido, ¿cómo...? Por lo menos hay sellos discográficos, que son como tres o cuatro, o sea, que yo he conversado con bandas de otros países vecinos, digamos, Perú, Bolivia, que no existen los sellos discográficos. O sea, por lo menos en Chile hay la opción. Ya que se venda o no se venda, ya es otro el caso, pero hay opción de sellos discográficos, por lo menos. En el caso de Dolby, ¿cómo ha sido este desarrollo? ¿Se han acercado a disquera cuando tenemos el demo? Lo que pasa es que, bueno, Dolby siempre pensamos nosotros en fuera de Chile, o sea, tratamos de... porque pesamos, tocamos mucho en Chile, y siempre apuntamos a México porque habíamos tenido muy buenos comentarios de gente, de amigos que le ha ido bien acá en México. Entonces, tratamos de hacer los contactos, conocimos a nuestro manager, que es Sara, después también hicimos un contacto con un sello discográfico mexicano que se llama Molecula Record, que es por donde saldría nuestro disco ahora en fines de enero y febrero, que va a ser editado acá en México y en España, y estamos en conversaciones con una disquera chilena como para que fuera editado allá también. La visita a México. Nos debes platicar de esta primera visita ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? Pero a mí me gustaría empezar, ¿cómo les ha ido en Chile? ¿Cómo está el público en Chile? Y en función de ello, ¿cómo inician la gira internacional y cómo llegan a México? Claro. Bueno, en Chile Dolby tiene como su espacio musical, por lo menos es una banda conocida en el medio. Tenemos nuestro público que nos apoya en tocata o pidiendo canciones, en radio. Y después que hicimos varios circuitos durante un par de años, decidimos nosotros, como te decía anteriormente, apuntar afuera. Por eso, cuando grabamos nuestro disco, nuestro disco es grabado por un productor colombiano, que se llama Virgilio Rodríguez, que ha sido un gran aporte para la banda. Y decidimos en México y tratamos de hacer los contactos, ya sea por redes sociales y todo eso. Hasta que ya Sara nos tenía una pequeña agenda de presentaciones para el mes de noviembre del año pasado, del 2011. Y ya estábamos acá y empezamos a presentarnos. Hicimos una buena amistad con bandas mexicanas, sobre todo con Los Elásticos, que es una banda de surf mexicana, que nos ayudó mucho en lo que es cosas de instrumentos, de transporte, incluso uno de los integrantes, el baterista, nos rentó barato su departamento para estar un mes acá. Bueno, otra banda que también tuvimos varias presentaciones con ellos, que se llama San Luis, que pertenece a Sara también, que ella los maneja. Y tuvimos buena recepción. Entonces, eso nos llamó la atención de encarar el diente, como se dice en Chile, en lo que es el mercado mexicano, que es un mercado muy grande. El mercado mexicano, la... Creo que es el mercado más grande de habla hispana, por lo menos en Sudamérica. Somos muchísimos entonces. Claro. Sigue creciendo. Pero bueno, entonces, ¿qué tal las tocadas? ¿Cómo lo recibe el público mexicano? ¿Cómo se siente Dolby en México? Bueno, fue muy bueno para nosotros en los locales y lugares que nos presentamos, porque yo soy una banda que no nos conocía nadie, porque obviamente no sonaba, sonábamos un radio online como la de ustedes, pero poca gente nos conocía en vivo, y eso fue un gran apoyo para crear una página que es especial para México, se llama Dolby México, por si quieren agregarlo, en Facebook. Y donde ha ido creciendo y se ha ido sumando gente que nos vio y que volvamos, y eso nos tiene muy contentos para la próxima visita. Muy bien, ¿qué les parece si escuchamos un tema de este demo que trae Dolby? Porque, bueno, pues está por salir, y bueno, pues esperen el disco de Dolby, y ya platicaremos de eso, pero bueno, ¿qué les parece si mientras escuchamos este tema, vamos a, que estamos preparando el sencillo, el EP de Dolby, el tema se llama Tú No Vendrás, y ahorita nos cuentas algo de Tú No Vendrás, ¿no? Claro, Tú No Vendrás es el primer single que lanzamos, que suena en radios de Chile, y más o menos es el single del disco también, porque el EP, fue un EP que nosotros, más que un EP, fue como un predisco, o sea, quisimos lanzar algunas canciones antes de que van a ser incluidas en el disco que viene ahora. Un adelantito, ¿no? Entonces, Tú No Vendrás es como el primer single que nosotros estamos promocionando. Ok, bueno, pues Tú No Vendrás, pero Dolby sí vino, y está aquí, y justamente va a soñar con este tema, que se llama Tú No Vendrás, a ver qué le parece a la palomilla, estamos en rocanrolario.com, también abrimos la señal de rocanrolario.tv, así es que apúntense, y bueno, pues vamos con este tema, a ver qué le parece a la palomilla, y a ver, ahí va. Este tema, ¿cuáles son las influencias de Dolby? ¿Tiene influencias? ¿Se puede hablar de influencias? ¿O es el resultado de escuchar muchas cosas? ¿O cómo está la cosa? Claro, yo creo que, no sé si influencias, pero de repente nosotros concordamos en bandas que nos gustan, digamos, a todos. Entonces, yo creo que por ahí va el camino, de repente, no sé, The Smith puede ser una de las bandas que nos ha marcado a todos, y de ahí, bueno, de ahí como nace, o sea, The Smith es como, para todos los que les guste ese tipo de música, es como, no sé, como los Beatles, The Smith, después viene una cosa así, como que marca un estilo musical de forma de hacer canciones y todo eso. Entonces, ahí ya vienen muchas bandas que a muchos les pueda gustar, como a mí me gustan, no sé, Frank Ferdinand, Kaiser Chief, en cosas como personales. Entonces, ese conjunto de cosas, pero sí que puedo decir que Dolby tiene mucha influencia de lo que es el rock británico, entonces, el indie y todo eso. ¿Cuál es el proceso creativo en indie? ¿Quién compone? ¿Cómo está el asunto? Eso es como, bueno, hasta el momento ha sido como normal, no había una anarquía, o sea, yo soy como el que hago las canciones, por lo menos la estructura musical, después con Cristian vemos las letras y de ahí se suman todos los demás, pero ya como, para el próximo disco, ya como que hay una colaboración más de banda, o sea, que ya Rodrigo, que es el bajista, ya tiene como sus canciones que nos ha mostrado y que a nosotros nos parecen que son un buen aporte, entonces ya como que vamos a trabajar más como en banda, pero hasta el momento lo que es el disco, Cristian y yo somos como los compositores de la mayoría de las canciones. Este adelanto del EP, este adelanto, ¿cómo se graba? ¿Cómo se graba en Chile? Bueno, en Chile se graba como en todos lados, Chile es como muy, por eso yo creo que nos hemos sentido muy bien, porque hasta el clima es muy parecido a México, o sea, aunque nosotros estamos como en el sur del mundo, pero hay temporadas del año que son muy parecidas. Pero en particular el disco de nosotros fue grabado en Chile, lo que es la grabación en sí de instrumentos, y después se envió todo a Colombia, y ahí donde fue mezclado y masterizado tanto el EP como los... ¿Cómo se llama? Lo que será el disco, que sale ahora, que bueno, es que el disco lleva como el título No Todo Está Perdido, que es un título que yo creo que antes de pensar la banda ya teníamos el nombre del disco. No Todo Está Perdido, ¿no todo está perdido por qué? No sé, yo creo que fue al comienzo, porque veníamos todos de otros proyectos musicales, bueno, de todos los proyectos musicales, quizás yo el que venía que un poco, más de renombre que viene siendo una banda de los 90, final de los 90, que se llama Mal Corazón, que todavía existe en Chile, con nueva formación, solamente queda Katy, que es la vocalista. Entonces, yo me había alejado un par de tiempos de la música, había hecho otras cosas, entonces como que fue como algo, no todo está perdido, o sea, intentémoslo. Y ha tenido un poco, ha tenido un buen resultado hasta el momento. Y en ese sentido también, ¿por qué Dolby? Bueno, eso también viene porque Dolby, bueno, la palabra original Dolby es como un sistema que, no sé si se ocupará ahora, pero antiguamente se ocupaba en las radios cassette, salía todo que era Dolby, pero era una marca registrada, que no podíamos ocupar nosotros. Entonces, siempre, viendo por ahí, había que la terminación en inglés, IE, aunque nosotros no lo cantamos en inglés, es lo mismo que Y. Entonces, como Blondie, que se puede escribir Blondie con Y, como con IE, no sé, Barbie o Barney, no sé, todos tienen así como IE, entonces nosotros dijimos, pongámosle IE, para que no sea, no vamos a tener problemas con derechos de empresas, de actores. Así es, la idea es el concepto musical, finalmente, el arreglar, este, el agregar, todo el sonido, este sonido Dolby, que después se hizo envolvente, y que después ya se hizo digital, y que fue avanzando, pero bueno, que es un sistema de audio, que supone que suene bien, Y Dolby suena bien, ¿no? Entonces, al final de cuentas. Todo bien tiene mucho que ver Virgilio Rodríguez, que es nuestro productor, que tiene un concepto muy parecido, a lo que nosotros queremos lograr, o sea, en un 99%, porque ha sido un trabajo a distancia, por medios, por redes sociales, teléfonos, él nos muestra, y así ha sido el trabajo con él. Esta nueva forma de hacer las cosas, a través de redes sociales, a distancia, a veces no tienes que juntarte con, ni siquiera con los músicos, Con que tengas las pistas, ya sabes por dónde va la mano, es diferente, es diferente a lo que se hacía, en otras épocas de la vida, a través de la música, que tenías que juntarte en el local de ensayo, estar duro y darle, salir, y tal, 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 ¿cómo notas este cambio? Bueno, nosotros, aunque hemos usado la tecnología, pero siempre estamos tratando de hacer como análogo todos, o sea, nosotros nos juntamos a ensayar, las canciones fueron grabadas, orgánicamente, cada uno de los instrumentos, de los integrantes, las pistas se mandan a Colombia, pero allá también tienen un trabajo análogo, entonces, como que no, no ocupamos tanto la digitalización de las cosas, tratamos de que nos ayude, sean como, herramientas, pero no depender de eso, claro, pero ayuda, ayuda, a ser más rápido en los procesos, claro, en todo sentido, tanto en lo musical, como en los medios, como todo ha sido, es mucho más rápido, o sea, ya no tienes que mandar el cassette por correo, para que le llegue al productor, lo escuche, y se trae de semanas, tú subes una canción, y en, no sé, por un par de días, lo revisas, y ya tiene, dos mil, o cien, personas que lo han escuchado, entonces ya como, antes no, tenía que ser, esperar, rogar en las radios, que te pasaran la canción, para que la gente las conociera, ahora hay miles de, de forma, entonces los videoclips también, dice Sonia Neurisma, que es otra banda de México, saludos para Dolby, gracias, ya se empieza a comunicar la banda, que bueno que estén con nosotros, y bueno, pues, esa es la facilidad, porque tienes contacto directo, con tu público también, claro, como les ha ido en redes sociales, con el público, bien, por eso, por eso tuvimos que crear otro Facebook, porque ya el Dolby, que era el Dolby, el típico, que era Dolby Chile México, ya está, ya no podemos tener más amigos, ahí, tuvimos que, eh, poner el Dolby México, ya, porque igual, nosotros nos gusta, que toda la gente sepa, que nosotros respondemos, todas las preguntas, las dudas, material, donde nos pueden encontrar, o sea, no somos, no, por lo menos, nos desconectamos el chat, cuando nos metemos, o sea, si alguien nos quiere preguntar algo, nosotros le vamos a contestar, así es, directamente, somos nosotros mismos, eso está muy suave, porque dices, bueno, estoy hablando con mi artista, ¿no? que sabe, que me está contestando aquí, como que es, algo que permite, las nuevas tecnologías, que facilitan la comunicación, entre las personas, entre, entre, bueno, si, a lo mejor, la hechura de las canciones, puede ser la misma, que siempre, nosotros, por eso también, no nos gusta mucho, el concepto, fans, seguidores, todo eso, porque creo que, que somos todos iguales, o sea, no podemos ser, porque fans, ya significa, que toda la persona, la estabas, bajando un escalón, entonces, para nosotros, son amigos, más que la gente, que le gusta la música, que nos conoce, así es, los, los cuates de Dolby, ¿no? Eso está muy fácil, ¿no? El contacto, el contacto con Sara, ¿cómo fue? Igual, igual, fue maravilloso las redes, porque si, fue a través de Facebook, igual, y por la página que, de la cual, yo formo, parte del colectivo, y bueno, escuchamos los temas, igual fue por, medio de Carlos, el primer contacto, escuchamos los temas, a mí me encantó el material, y bueno, hablar de una banda chilena, también a mí me, pero sé, digo que a cualquier, este, persona, ¿no? A cualquier público mexicano, nos ha producido, un cierto ruido, porque sabemos, como antecedentes, de muy buenas bandas chilenas, la música, el rock chileno, es bueno, entonces lo escuché, este, me gustó, y fue en corto, en cuando, como empezamos a hacer, el contacto, y ya, este, afianzar los espacios, para, para reunirles, es bueno, hacerles esta gira, ¿no? ¿Cuántas presentaciones, tuvo Dolby, este año? Bueno, nosotros comenzamos, el contacto, ya a mediados de año, o sea, sí fue un poco, apresurado, porque como tú sabes, en los espacios, tenemos que, cierto, bueno, tomar cierto tiempo, para, para concretar, ¿no? Y formar parte de un cartel, yo creo que aquí, principalmente, lo que ayudó bastante, fue el presentar, el material, que directamente, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, que fue uno de los, este, de los medios, que más apoyó, a mi colectivo, y a Dolby, pues, escuchando el material, fueron adelante, nos interesa, y entonces, integraron a carteles, que ya estaban cerrados, ¿no? incluso, hubo un evento, en particular, que fue, propiamente, para Dolby, que se hizo, en la delegación, en la explanada, de la delegación, Tlalpan, y bueno, de ahí, ya empezamos a, empezaron a surgir espacios, en el centro, en, en algunos, foros, también en el, foro Ilvana, en, pues, bares, y espacios, en donde se iban abriendo, y todo fue por medio de las redes, pero fue en, digamos que la banda estuvo, un mes, y como sabemos, pues, los espacios que, o digamos, los lugares donde podíamos, hacer eventos, eran viernes, sabio y domingo, ellos me comentaban, que ya se puede hacer entre semana, o sea, está abierto toda la semana, para eventos, digo, aquí la gente acude a los espacios, bueno, regularmente, los fines de semana, ¿no? Entonces, para un mes, pues, sí fue joven a la recepción, ahora procuramos que, en su segunda visita, que es a finales de mayo, y durante el mes de junio, pues, ya con este antecedente de la banda en México, pues, abrir más espacios, y ya concretar también festivales, los que estén durante esa temporada. Claro, abrir, este, lunes, martes y miércoles, cuando quedó al Vitor, ¿no? Exacto. ¿Cómo estuvo esa presentación? Para mí, para todos fue una, tuvimos 13 presentaciones, en 23 días, o sea, igual, fue bastante, bueno para nosotros, para que gente nos conociera, y, para nosotros, como dice Sara, nosotros, en Chile, es distinto, o sea, porque los bares, o las locales donde tocan las bandas, están desde martes a sábado, o sea, se cierran sábado, domingo y lunes. Claro, obviamente, con, va sumando la semana, los días jueves, viernes y sábado, son los como los que más, más cantidad de gente va, pero igual, si tú eres una banda que tienes tu público, puedes tocar un día martes, un día miércoles, igual tienes, eh, lleno, digamos, local. Pero para nosotros fue una muy buena experiencia, estar acá, por eso, te vuelvo a repetir, la vamos, la vamos a hacer de nuevo, en mayo, y ojalá que a la gente le siga gustando nuestra música, porque nos gustó mucho el país a nosotros, entonces nos gustaría quedarnos mucho tiempo acá también, para girar durante el país, y ir conociendo, que me he ido conociendo. Claro, pero de 23 días y 13 presentaciones, solo nos quedaron como 10 días para conocer un poquito de lo que es, todas fueron a la Ciudad de México. Claro, sí. Tenemos una representación en Colima también, pero bueno, por causas ajenas se canceló ese evento, y bueno, ahora ya estamos, eh, yo también procuré buscar espacios en Monterrey, que es lo que se está, este, ya concretando para esta segunda gira, que sea en el metro de Monterrey, también se presentaron en el metro de aquí de la Ciudad de México, y buscar espacios masivos, o espacios abiertos, que es lo que queremos, ¿no? Porque es donde, como tú sabes, igual las redes, los espacios abiertos, pues la gente, incluso la gente que no está, que no conoce del evento, pues va pasando y se queda, ¿no? O sea, conoce, o sea, le haces llegar al público directamente a la banda, entonces, el propósito es ese, llegar a los espacios masivos, a espacios abiertos, y que la gente tenga acceso, a lo mejor no pagando un ticket, un boleto, sino que conozcan en toda la banda, y ya de ahí, pues ir cerrando en un espacio cerrado, ¿no? Bueno, bares, por eso. como que ir atacando todas las posibilidades, para que suene Dolby, bueno, ¿qué les parece si sonamos a Dolby, justamente? Vamos a escuchar este tema, se llama Miradas, ¿este quién es? ¿Cómo está el rollo con Miradas? Bueno, Miradas, un tema de Christian, que es el cantante, y yo, es uno de los temas como, bien antiguos que tiene Dolby, uno de los primeros, que fue saliendo, quizás ya tenía guardado, algunas partes de, una fusión de canciones antiguas, y ojalá que le guste a la gente, y es un tema, como la mayoría de los temas de Dolby, que son de amor, de amor, son letras que, son un grupo pop, de rock, o sea, no vamos a cambiar nada, con nuestras letras, ni nuestra música, o sea, lo único que queremos, que la gente, por un primero parte, por nosotros, que a nosotros nos guste, y ojalá que, al público tenga la misma, que el feedback, sea igual, tiene ese picorcito, que tienen algunas otras, rolas pop, este chilenas, bueno vamos a escucharlo, y que juzgue la gente, que nos diga, a ver que onda, esto es rockandrevol.com, estamos con Dolby, en entrevista, saludos a toda la palomilla, en momentos de tristeza, y de soledad, aquí, 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 creo que no volveré, a ver que otra vez, no, no, esas son, esas son, mis miradas, que se pierden, en el norte, esas son, mis miradas, que se pierden, en momentos de tristeza, y de soledad, aquí, 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 creo que no volveré, a ver que otra vez, no, no, esas son, mis miradas, que se pierden, en el norte, esas son, mis miradas, que se pierden, en el norte, y de soledad, y de soledad, esas son, tus miradas, mis miradas, que se pierden, en el norte, Estás con tu mirada Que se pierde el horizonte Bien amigos, pues bueno Este tema se llama Miradas, es de Dolby Y bueno, que les parece Dolby Nos pregunta aquí en el muro De los lamentos La Dimator Que opinan de la guitarra Yamaha ERG 121C Es comercial o que onda O andas vendiendo una guitarra Yamaha ERG 121C No nos dice Bueno, nunca he tocado con una de ellas Pero estaba Mirando y como que no es la guitarra Que a mí me representan O sea, yo soy más clásico Yo soy de Defender De Epiphone Gibson Esas son las guitarras que yo ocupo Más vintage, los modelos Más clásicas, más sobrias O sea, que tienen un sonido que es más antiguo Que es el que me llama mucho la atención a mí O sea, igual que los equipos Yo uso equipos aquí Se llaman a Bulbos Allá se llaman a Tubos Pero acá son a Bulbos Eso es lo que De darle análogo Por ahí va mi Y esa por la guitarra Veo que es una guitarra un poco más de rock más pesado ¿Les gusta? ¿De los grupos que vieron acá en México ¿Les gustó algo? ¿Te gustó algo? Bueno A mí me gustan muchas bandas de acá de México Aunque no sé Que yo antes de venir Con los que ya los escuchaba Los conocía Bueno, ahora se me desificó mucho Pero a mí me gustó Me gustó mucho como compone Zoe Aunque ahora es como una mega banda Pero me gusta mucho su música Lo antiguo Bueno, lo de ahora también lo nuevo Me gusta Siddhartha Que es una banda mexicana también Que lo encuentro interesante ¿Qué más? Bueno, Caifane Que es como un clásico Como decir los prisioneros en Chile Quizás la música de Café Tacuba No me llame la atención Pero su imagen y todo lo que ellos También es como un poco Es como los tres de Chile Incluso han hecho cosas en conjunto Por ahí va como mi Y de repente las radios Que como he estado acá un tiempo Pongo reactor O cualquier radio Procanrolario Y escucho bandas que son interesantes Que a veces no me conozco los nombres Pero lo encuentro Bueno ¿Qué diferencia encuentras Entre lo que se estaba haciendo Hace 10, 15 años Entre algo que llamamos La década perdida Porque también de bandas chilenas No conocemos mucho Entre 2000 y 2010 Apenas estamos como que redescubriendo Todo lo que es el rock iberoamericano De esa década Claro, yo creo que Bueno Yo creo Yo he escuchado muchas bandas chilenas acá En todo caso Que son desde el 2000 al 2010 Bueno Que yo conozco Partiendo por Lucibel Que igual viene de antes Carlos Bunker Que ahora está entrando Bueno Que ya entró Que lo escucho Que es Denver Que es una banda chilena Que se llama Denver Está Astro Que estuvo en el Vive Latino pasado Francisco Valenzuela Javier Amena Son artistas chilenos Que les va muy bien Acá en México Que han ido creciendo ¿Ha habido crecimiento En el ámbito del rock En Chile Durante esta década? Claro Yo creo que Yo creo que Por lo que yo He visto He visto Digamos Lo que yo he visto Que al mexicano Le gusta el rock chileno Pero Cierto tipo de rock mexicano De chileno Que es como el indie Es como el tipo Que tiene más influencia De la onda británica Donde podemos tener A Los Bunker Lucibel Bueno Algo de los tres Javier Amena Astro Que van todos influenciados Como algo distinto Que de repente Están acostumbrados Que la mayoría De las bandas mexicanas Hacen otro tipo de estilo O sea Zoe Yo creo que Se acerca mucho A lo que hace el rock chileno Por eso quizás De repente Me da mucha gracia Identificación No No Sobe Pero pues habría que presentar A otro A todas las bandas chilenas O por lo menos Tener Muchas bandas chilenas Que son muy buenas Que Que gozaban Que aquí no se conocen Lo mismo que En Chile tampoco Se conocen muchas bandas mexicanas Que yo he conocido Que son muy buenas Y eso estaría suave Hacer El intercambio Dice Sonia Neurisma Ah Sobre la guitarra Dice que es una guitarra metalera El metal se ha desarrollado en Chile Si Si Seis bandas de metal Hay de todos los géneros Hay de todos los géneros Para todo público Pero si Como que Como dices Como que lo que llega más bien a México Es más Claro Yo creo que Por lo que yo escucho Si yo creo que la banda De metal más chilena Más conocida Es criminal Creo que es una banda Que se llama criminal Que es una banda metal Que por lo menos Que yo conozco Entonces bueno Pues finalmente Estamos hablando un poquito De De todo este ambiente Donde se desarrolla Dolby Claro Que bueno El tema es Dolby Y Entre todo esto Venir a México Que supone para México Para Dolby Perdón Este Supone un avance Supone El decir Bueno ahora vamos a abrir este mercado Porque tenemos el caso de los bunkers Hablamos ahorita de los bunkers O de la ley Que Claro Los músicos se vinieron a vivir a México Una temporada Incluso Porque vieron que había posibilidades De desarrollar Tanto en lo musical Como en lo artístico Como en lo No sé En otros aspectos de la vida Su trabajo Es una plataforma muy grande De México Por eso te digo Es una plataforma Muy importante Para todo lo que Es el Digamos Es el primer país Desde norte a sur Que después de México Puede regar Para toda Sudamérica Digamos Lo que La música Información A partir de acá Uno puede ir Llegando a Santiago de Chile Que viene siendo como lo último O sea Como que es un buen centro de operaciones Claro Sí Ah bueno Mira eso Explica un poco Esta dinámica Esto que ha ocurrido Con algunos grupos Que bueno Llama la atención Porque dices Ah bueno Pues es un grupo chileno O sea que Y este Bueno La mayor difusión Se da De México Hacia afuera Claro Y dices bueno Y que nos mandan de allá O como está el rollo Como que Se hace unos pelotas En ese sentido Claro que nosotros estamos muy lejos Si somos El último país Ya no hay más países Después de nosotros para allá Para abajo Para arriba así Entonces si se ve al revés Pues a lo mejor Es De otra forma Pero bueno A lo mejor es eso Que dice Una canción El karma De vivir al sur Claro Como en los 80 El punto de operación Era Argentina El rock argentino Yo creo que en los 80 Fue muy fuerte Entonces de ahí Como que Nos quedaba más cerca Y después como que Surgió El rock mexicano Y como que Bueno Llegó allá Se conoce Yo sé que existen Ha existido acá siempre Pero Y de ahí se Se vio como Que lo vieron como empresa Digamos Es como Mucho más grande Y aparte que la gente de acá Como que Le gusta mucho la música También Le gusta el rock Yo esto Eso sí Hay un gran número de personas La pandemia es Amplia y sigue creciendo Como que Generación tras generación Van aumentando Los públicos Especializados En cada gusto O los públicos generales Que dicen Bueno pues a mí me gusta el rock Y este A ver Oigamos a Don B ¿No? Que está suave ¿No? Sí Muy bien ¿Qué les parece Si escuchamos Este Dice Sony Es la catapulta Sudamericana Europa Y Europa Con España Sí bueno pues también ¿No? Este como que Hay mucha relación Entre México España Claro Estados Unidos ¿No? Que también es Si nuestro disco Va a salir Como te decía antes Con el sello La disquera mexicana Que se llama Molecula Record Va a ser editado En México Y en España Con Molecula Con Molecula Ok ¿Y en Chile Ya tienen disquera? Eso estamos viendo Con una disquera chilena Sacar el disco Que como que Partimos de acá Como que acá Queríamos sacarlo Y después ver que O lo hacíamos Con la misma molécula Allá O buscábamos Alguien que lo editara Allá Estamos hablando De disqueras independientes El trabajo independiente ¿Cómo ves esta evolución Del trabajo? Porque bueno En otra época En otro momento Era como que El sueño dorado A muchas bandas Que la multinacional Te descubriera Y que se hiciera Cargo de todo Y no sé qué Como que en la última década Esa situación ha cambiado Ahora tienes que buscar tú Cómo entrarle Cómo aliarte Con una disquera independiente Y cómo empezar a desarrollar Un trabajo Más a ras de piso Pero quizá Que es un esfuerzo Que te reditúa Mayores satisfacciones ¿No? ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que Como dices Con las redes sociales Todo ha sido mucho más fácil Para la disquera independiente Todo eso Y hay una Cosa que Si una banda es buena Ya sea en una serie independiente O en una transnacional Si la banda es buena Va a tener su público Quizá Lo que hace la transnacional Un poco Fue que te puede llegar Más rápido O sea Porque te puede poner En mucho más cosas Tienen mucho más Más infraestructura Mucho más dinero Que invertir Y todo eso Pero Y una anécdota Te voy a contar algo Que en Chile Los sellos que son Chilenos Que tienen Los artistas mexicanos Salvan los sellos O sea Ellos son los que venden Los discos ¿Me entiendes? ¿No? O sea Por darte un ejemplo El sello chileno No sé Por darte un ejemplo EMI Tiene a Luis Miguel Y tiene bandas chilenas Pero Luis Miguel Es el que Como se llama El que vende Los discos En Chile Entonces Se obtiene al sello Como para Porque el mercado Como te digo El mercado chileno Es pequeño O sea Se hacen mil Dos mil copias O sea Ellos te hacen Para que tú puedas vender Y a veces se venden A veces no se venden Porque como la piratería Y la descarga de internet Porque al fin y al cabo Lo que hace una banda Es lo que gana Es en vivo O sea Vender discos Y entre más gente Pueda tener Tu material Ya sea Descargado Pirata Todo Lo mismo Si la cosa Es que las bandas La conozcan Es conveniente Que Desde el punto de vista De Dolby ¿Qué prefieren? Que los conozca la gente A través de descarga O Le apuestan al disco O como está el rollo O sea Que el disco Siempre tiene que estar Presente Ya sea como para Digamos Reembolsar Lo que tú ganaste O el sello O el sello Invertió Porque hay mucha gente Que le gusta tener Su disco Verlo Leerlo No sé Y otros que le gusta Descargar Otros que Entonces La idea es que La banda se conozca Y que cuando Hagamos presentaciones Cada vez se sube Más gente Pues bueno ¿Qué les parece? Escuchamos otro tema De Dolby En este adelanto Que traen de Lo que será su disco ¿No? Ya tiene nombre El disco Y eso está muy suave Entonces Bueno Seguimos escuchando Con Hipnotizame Hipnotizame Un tema de Dolby A ver ¿Qué le parece La Palomilla? Hay varios Hay varios temas En el ámbito Del rock Iberoamericano Con ese título Entonces Luego existe Esa coincidencia ¿No? ¿Cómo viene Esa coincidencia De que de pronto Se te ocurre Alguna cosa Y tienes una coincidencia En el título Y dices Bueno Pues ni modo ¿No? Claro Es que son O sea Es que No sé Es tan Globalizado Tan grande Que uno Se pusiera A elegir títulos No sé No sabría Que ponerle Porque tú pones En YouTube Cualquier palabra Y todas Ya tienen letras De alguna canción Y Casualmente Esta canción A México Llama mucho Porque Creo que hay un grupo Que se llama Fobia Que tiene una canción Que se llama Hipnotizame Que fue un hit En las radios Entonces Pues bueno Por eso Por eso nos recordó Este Hipnotizame A ver Que tal suena A esa canción Pero lo mismo pasa Con los nombres De las bandas Este Hay 250 Requiem por ahí Y este Luego ves Hay Un banda de metal Que se llama Goliat En España En Argentina A lo mejor Hasta en Chile Hay alguna Que se llame así Entonces bueno Hay como que Y como que Las redes sociales Y esta globalización Y este estar enterado De lo que pasa En todos lados Te permite Como que tomar Otras decisiones Y eso está suave Pero bueno Que les parece Si escuchamos Hipnotizame Con Dolby A ver que Nos dice la palomilla Estamos en Rockandrollario.com En directo Con Dolby Hipnotizame Y no tiene nada Que ver con el otro Hipnotizame Este está Más movidito Y está sabroso Está suave Si Ha tenido buena Buena aceptación En como se llama En México En radio Que han pasado Esta canción Si pues está Está suave Está movidita La rola Entonces Eso como que ayuda Que levante Porque Me imagino Que Dolby Tiene de todo Rolas movidas Piezas más tranquilas Y todo ¿Tiene baladas? Si La próxima Creo que Sería la última Es un tema Más 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 lento Claro Bueno Ustedes como ven Esta Influencia Por ahí anda El DJ Caifas Desde San Diego Saludos al DJ Caifas Y bueno Esto que hacen Grupos como Los Bunkers A retomar temas En versiones De No sé Es hasta chistoso Porque Para cierto sector De los rockeros En México Grupos como Los Pasteles Verdes Como Los Ángeles Negros Grupos de los 70 Son como que La antítesis De grupos Este Que aquí fueron Pues potentes Este Y algunos casos Como la revolución De Emiliano Zapata Que es un grupo Mexicano De sus clásicos Y Pasó al bando De los técnicos Siendo que Acá los rudos Son los que rifan ¿Cómo ven esta Situación De las De las versiones De otros De otros músicos Hacer covers? Bueno Nosotros hemos Intentado Hacer alguna Cosa De repente En ensayo Bueno En el disco Viene un cover Pero es un cover Ya un poco Más moderno Que pertenece A un Dúo de los 80 De Yasu Que es una versión Un tema técnico Que le hicimos Una versión De Olvio O sea Eso va en el disco Y hemos intentado Hacer algunas cosas Como dices tú De Los Ángeles Negros Que es una banda Chilena Muy fuerte De los 60 Pero siempre En el estudio Nunca hemos querido De repente Poner alguna Tocata en vivo Algún pedacito Pero no Nos llama mucho La atención Hacer ese tipo De cosas Quizás Algún día Lo haremos Pero como quedó Al vivo Más con Sus piezas Con lo original Con lo que Claro Es que Lo que pasa Es que yo creo Que bueno Después que yo Tienes Un ejemplo Tú tienes Una carrera Ya varios discos Puedes darte el lujo Como hicieron Los Bunkers Hacer un disco De Silvio Rodríguez Con puras canciones Pero ellos ya vienen Con un peso De anterior Pero O sea Hacerse conocido Por un cover Y después que tus canciones No sean Al Como se llama Al nivel de un cover Yo creo que Eso es lo que me ha ido De repente Que después Que la gente Te conozca Por el puro cover Que hiciste Y tus canciones No tengan Como digamos A la altura De lo que Quisiste mostrar Lo que Creaste con ese cover Ajá Ha pasado Ha pasado muchas veces Muchas veces Que grupos Agarran Una pieza Si Se van a dar a conocer Porque la pieza Ya es conocida Ya como uno sabe A que suena A lo mejor Los cambios Que le puedan hacer Este Merece la pena Y de repente Pues haz Este Ah te acuerdas De aquel grupo Ah si es que Hacía la versión De no se que No se cual Y ah si Este Y es el riesgo Son apuestas Por eso creo que Se llama que Uno puede hacer un cover Cosa así Pero cuando ya tiene Un poco más de O hacer un disco O sea hacer un disco De cover Es como Algo que a mí No me llama la atención Pues si Pero bueno Dice El día Y caifa Los chilenos Son muy buenos Para hacer Buen material En el Genero de rock Y responde Son el aneurisma Dos 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 Bueno Hay de todo Y para todos Los gustos Si Digo Supongo que es como todo Habrá grupos Si Muy buenos Que bueno Su calidad está aprobada Y habrá grupos Que nomás no la hacen Como en todos lados No pues que tú digas Bueno Finalmente Quienes Logran trascender Y llegar hasta Hasta México Bueno pues son unos grupos Que tienen Hambre De ir más allá No Y supongo que les ha ido bien En Chile Como para atreverse A decir Bueno pues vamos A más No Claro Si puede ser Puede ser que Uno Uno Creo que una banda Va teniendo un rodaje Que uno va de a poco Viendo lo que uno quiere lograr Y Va viendo la gente Va viendo Uno mismo Ve que ya Quiere ir creciendo Como en todo Orden de cosas O sea Yo creo que En una radio En un trabajo En un jugador de fútbol Todos quieren ir Creciendo Cada vez Llegar a Hasta donde se puede llegar O sea Ve hasta donde El límite Que ojalá Que Dolby No tenga el límite Pero eso no Eso no lo deseo yo Claro Hasta donde tope Este Y pues a seguir adelante Los planes A mediano Y a largo plazo De Dolby Bueno yo En este momento Estoy acá Promocionando Lo que va a ser El disco Y agendando Lo que va a ser La gira Ahora en 2012 Que De fines de mayo Junio Julio No sé cuántos meses Estaremos acá Y vamos a ir Aterrizando de a poco Yo fui el primero Después ya viene el cantante Que se viene conmigo A hacer también Algunas notas Ya después caen Los demás integrantes Yo creo que Unos 15 20 días antes De lo que empieza La gira Para poder tener Unos ensayos Para retomar Lo que es Los ensayos Aunque cada uno Ensaio Pero armar Lo que es El show Claro ¿Ya tienen Contempladas fechas Este Lugares Para esta gira? Sí Algunos Estamos Como estamos Recién partiendo El año Y lo empezamos Pero ya tenemos Algunas cosas Que están por confirmar Y algunas confirmadas Igual te lo haremos Llegar Para que Tú lo publiques En la radio Para relacionarnos Y claro Y este Bueno El disco ¿Cuándo sale? ¿Cómo está la cosa? El disco está listo Ya estamos terminando Lo que es el diseño Y mandarlo a fabricar Nomás Y eso tiene una duración De 15 20 días Por eso yo te digo A mediados de febrero Ya Te traería una copia Para que la tengas En la radio Para que lo disfrutes Y hay algunas copias De regalo Para que regalara A los auditores Que les gustó la banda Excelente Excelente Para que estén Al pendiente Y tengan su disco De Dolby Si les gustó Pero bueno Esto nos sirve Como para darle Un adelantito A la palomilla De lo que van a escuchar En Dolby Y ya este Sonido Dolby 5.1 canales ¿No? Y bueno Pues este Entonces Pues que les parece Si escuchamos El otro tema De Dolby El que nos falta Son cuatro temas Los que tenemos Listos para la palomilla Para que sepan Que onda Este ¿A dónde vas? Y ahorita nos dices ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Para Y a dónde va Dolby ¿No? Este ¿Cuál es el camino De Dolby? A ver ¿Qué le parece a la banda? Estamos en rockandroll.com Gracias a la palomilla Que nos escucha Al DJ Caifas A Sonia Neurisma Y a toda la palomilla Que está A Pink Freud Pink Freud Ándale pues Ahí anda Pink Freud Anda Roy Anda DJ Caifas Sonia Neurisma Andan bien calladitos Este Pero bueno A Adrián Verde Ácido Que también anda aquí Y a la banda Que nos escucha en Honduras Por ahí nos mandaron Un mensaje Ricardo Rodríguez Que nos está escuchando En Honduras Mariana García Y a toda la palomilla Que está al pendiente De Dolby Cuéntenos ¿Qué les parece Dolby? ¿Les late? ¿No les late? Este Está 2-2 Como dice Sonny Está bien chido ¿Qué onda? ¿Qué les parece? Esto es rockandroll.com Estamos con Dolby Y bueno Pues presentando Lo que será El disco ¿Cómo se va a llamar el disco? No todo está perdido No todo está perdido Así es que Este tema se llama ¿A dónde vas? Y vamos a sonarlo Para ver ¿Qué les parece? Bien amigos Está muy muy buena La verdad Sí Se la rifan Ahí también Un saludos Para toda la gente Que está ahí También en el chat Gracias Gracias Y la verdad Me lateó Me lateó su estilo Por eso es que dije Voy a hablar Porque sí está Un poderoso Fíjense que Ahorita agarramos la liga Para hacerme una vez Ahí miembro de ellos A ver Qué onda Y tenerlos ahí en contacto ¿Vale? Y este Y pues Felicitarlos Porque sí La verdad Sí Me lateó su estilo Y Muy bueno Muy bueno La verdad Muchas gracias Desde acá Desde California Muchas gracias Y Bueno Si nos querías agregar En Dolby México Es en Facebook Y ahí tenemos un contacto Para hacerte llegar Más material Y todo eso Que necesitas de la banda Ah pues Me parece perfecto Para que ven aquí Sonar Lo que sucede Que yo soy DJ Entonces aquí puedo Promocionar también Este tipo de música O sea Es la ventaja que hay Entonces aquí tengo gente Conocida de Argentina Toda esa gente Que conozco de Colombia Y Después les va a latir su estilo Les va a gustar Porque tienen Tienen muy buenas letras Me latió la letra Lo que dice Está muy 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 bien Y pues Ánimo y fuerte Porque en la música Así es Hay que echarle Los kilos Para que Hagan lo que tengan que hacer Y pues yo creo que México Es un paso muy 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 grande Para ustedes Me imagino Si Bueno Muchas gracias Y estamos en contacto Por Facebook Para cualquier cosa Claro que si Ahorita me voy a pagar Ahora no estoy Estadiriendo a ustedes Muchas gracias Caifas No me cuelgues Y ahí su aneurisma Está Bien fino Saludos a Sara Saludos a la reina Saludos a la rara Saludos a Tijo que Que lenguaje de un músico Soni en abrisma Tranquilo 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 Y bueno pues ese es un avancito No Claro Ya vamos a tener El disco Ya lo vamos a estar sonando Y van a ver Que chulada No Porque bueno pues Este adelantito Está bien bueno Está bien Guardioso ¿No? Fueroso Y cuántas canciones contiene El disco Estamos viendo Máximo va a tener Diez Nueve Pero entre ocho y diez Estamos viendo Cuantas canciones va a tener Nos están ajustando Los últimos detalles Todavía Sí De este CD Que pues va a estar Disponible ¿Dónde? Bueno Por la disquera Mix Up Que es una de las disqueras De acá Digamos de las Distribuidoras Distribuidoras Mix Up Bueno en los conciertos De Dolby Por nuestras redes sociales La gente que quiera Tener el disco Se lo podemos hacer llegar Ok Y este adelanto Este Entiendo que Lo soltaron Un ratito Para la palomilla ¿No? Sí Ahora solamente Lo pueden escuchar Porque ya Se coparon Digamos Las descargas Ya no se puede descargar Más Ajá Pero no es por opción De nosotros O sea Porque en el En el En el link Tenía un tope De descargas Ajá Entonces ya Se superó Entonces ahora solamente Se pueden escuchar Ya sea en MySpace En SoundCloud ¿Dónde los localizan? En redes sociales Ya dijimos Dolby Chile México Este Dolby Chile ¿También en Mascaidea? Mascaidea Mascaidea Con K www.mascaidea.com Ahí también pueden Escuchar y ver Información de la banda Y también donde Se van a ir presentando Tanto en los Face Como en el De Mascaidea Vamos a ir informando Ah excelente El SoundCloud ¿Cómo se llama? Dolby Banda Dolby Banda El Twitter también Arroba Dolby Banda Con mayúscula El MySpace Bueno MySpace.com Dolby Bank Dolby Bank Que hayamos podido Sonar la música De Dolby Y bueno Pues queda abierta La invitación Para que nos presenten El disco Eso va a estar Muy suave Porque Eso seguro Y agradecerte a ti Por la invitación Y Cuando quieras Estamos acá Vamos a venir A recalar unos discos Para que la gente Y a ver si Cuando estemos todos Hacemos algo acá Un guitarrero Algo para el público Ándale Un acustiquito Para Para la palomilla De rock and roll Pues estaría bastante suave Pues les agradecemos mucho Y que les parece Nos despedimos Con el tema Que habíamos sonado Este es el sencillo Tú no vendrás Aunque no vengas No te preocupes Aquí estuvo Dolby Este Y va a volver Entonces No importa Aunque tú no vengas Que ya Ya caerás Ya caerás ¿Verdad? Tú no vendrás Muchas gracias 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 Hasta luego Gracias al DJ Caifas A la palomilla Que está ahí conectada Abril A DJ Caifas Pink Freud Roy Sonia Neurisma La palomilla Que nos escuche en Chile La palomilla Que nos escuche En otras partes del mundo Porque bueno Pues esto de las De la globalización Es maravilloso Nos van a ver Y nos van a escuchar En todos lados Entonces Pues vamos A darle Este tema Se llama Tú no vendrás Y es Dolby Muchas gracias No se vayan Porque va a estar Suave al ratito Y ahorita Les cuento más Esto es rockandroll.com Tu espacio musical Muchas gracias Estrellarte 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 Gracias por ver el video.